Ah, ten por seguro que haré que la producción me reembolse estos zapatos ¿Por qué hay tantos huesos? ¿Huesos? Si hay tantos huesos aquí, debe haber algo Oigan, guarden silencio, están en la cueva de murciélagos ¡Por qué hay tantos huesos! ¡Sigue distrayéndolos! ¡Iré por las fichas! ¡Por mí ya van a las fichas! ¡Corre! ¡Ya tengo las fichas, Bowie! ¡Vámonos! Julia no botó ni una gota de sudor Entorpecer este desafío va a ser más difícil de lo que pensé ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!